muy buenas noches bienvenida a todos a este su canal espero que todas estén súper súper bien y para la entrega de esta noche les tengo este set de diadema con sus piecitos descalzos es para una bebé aproximadamente de tres meses vamos a estar ocupando un pedacito de cartulina una especie de molde de 8.5 y vamos a recortar nuestras piezas con estas medidas estuve recortando unas cuantas estaré ocupando seis para las flores de los pies y seis para la flor de la cabecita en realidad cada piecito son tres entonces vamos a sellar las puntas como siempre y el procedimiento es el siguiente doblamos esta parte hacia arriba y luego pasamos costura desde atrás y damos 4 lo mismo del otro lado vamos a subir la esquina hacia arriba sostengo y dobló hacia abajo paso mi aguja desde aquí y doy cuatro puntadas lo mismo es con todas las piezas que es amor doblamos hacia arriba luego hacia abajo la postura desde atrás es el mismo procedimiento y traten de no equivocarse para que la flor pues los pétalos que no salgan mal entonces de este lado doblamos hacia arriba luego hacia abajo y pasamos costura desde atrás dando cuatro puntadas las piezas que se pueden ver con los pétalos que no salgan mal entonces de este lado hasta la parte de atrás es el mismo procedimiento y el mismo procedimiento de la flor pues los pétalos que no salgan mal luego vamos a dar el nudo aquí para asegurar los pétalos y formar la flor y sólo ya es acomodar la flor miren cómo queda esta es una de los piecitos y así procedemos a hacer los demás ya aquí tengo la flor grande ésta tiene seis pétalos es el mismo procedimiento y para esta diademita vamos a estar ocupando un pedacito de fieltro el tamaño depende ya del tamaño de la flor que usted vaya a colocarle entonces este pedacito debe medir algunas dos pulgadas y media aproximadamente bien con un poquito de silicón voy a pegar esta bandita es la de encaje es la más delicadita para para bebé y es un el tamaño es aproximadamente de 13 pulgadas y media este lazo entonces nada ponemos otro poquitito de silicón tratando de no cargarla mucho entonces ya después que la tengo así voy a ponerle este vídeo no sé cómo le llaman la verdad como como les dije en el vídeo pasado pues le voy a colocar esto es para adornarla y luego de esto voy a pegarle otro pedacito de este diseñito que tengo es también para decorar y ahora le voy a pegar las flores vamos a colocar las flores a ver cómo nos quedan de esta manera pondré un poquito de silicón y coloco mi flor de esta manera presiona un poco luego colocaré esta otra no está hecha aquí en pantalla esta flor pero pues ya ustedes tendrán una idea de cómo se hacen estas se hacen con unas tapitas y ya en otro tutorial será que que podré realizarla para el canal pero vamos a colocarla aquí y vamos a presionar un poco para que peguen bien ahora vamos a ponerle un poquito de silicón para reforzar cualquier pedacito que esté mal pegado para que cuando gire en la cabecita de esta manera no abra en el centro entonces presiono bien coloco y chequeo que esté bien voy ahora a pasar mi aguja desde abajo hacia arriba para colocarle unas cuantas perlas de esta manera la pongo en la aguja y luego voy a pasarla hacia abajo tratando de no pasar por el fieltro porque no queremos que se vea esa costura entonces la paso hacia abajo acomodo bien y vuelvo a hacer lo mismo voy a pasar la aguja hacia arriba un poquito más adelante y colocaré unas cuantas perlas más luego de esto dejaré mi aguja hacia abajo y haré unos nuditos aquí para asegurar las perlas recorto y pondré un poco más de silicón caliente para reforzar aquí esta parte y este es el resultado de la bandita que hemos hecho entonces colocaré esta piedra de color plata y miren como queda ahora vamos a realizar los pies descansos estaré utilizando este elástico de 8.5 pulgadas del arco doblaré la mitad pondré un poco de silicón y traeré una de las puntas así como están mirando haré lo mismo y la voy a encimar de esta manera voy a colocarle un pedacito de fieltro y lo mismo hice con la otra pieza ahora voy a colocarle este detallito es como un detalle para que haga juego con la bandita coloco silicón y le pongo la flor miren como nos queda corto y haré lo mismo con la otra pieza y como siempre chicas muchísimas gracias por su apoyo gracias por compartir y por activar su campanita de notificaciones aquí le colocaré dos piedritas plateadas y esta ha sido la entrega de esta noche espero que les haya encantado y que pasen una feliz noche gracias por ver el video